Bueno, aquí tenemos una también de 20 centavos de cruceiro. Echad la vuelta que está al revés. Bueno, ahí la tenéis, una bonita moneda. Echad la vuelta, ahí se encontramos el error. La moneda bonita, ahí se da la vuelta. Ahí está 20 cruceiros, ahí está Brasil, aquí 1987. El error yo lo tengo aquí como, como veréis. Brasil tiene una raya que sobresale de la B y va a parar a la S. Una sobrecarga que tiene. La voy a marcar. Vaya, no consigo. A ver si aumentando un poco. Bueno, empieza de aquí a pasar a la S. Ahí se ve mejor, ¿eh? Ahí se ve mejor, ¿eh? A ver si os lo marco mejor con el paliño. Y ahí os lo voy a dejar. Y os dejámoslo ahí para que... Ahí vos queda, amigos. Que disfrutéis de ello. Que disfrutéis de ello. Gracias.